A ver, ayer hablé con Sergio Arturo Venegas, de Querétaro, director de diario de Plaza de Armas, y me denunció lo que ha estado publicando sobre la construcción de un enorme centro comercial con torres y todo lo que tienen ya los centros comerciales, pegadito al acueducto de Querétaro, lo que dice que lo pone en riesgo. Yo le aprecio mucho a Manuel Villaruel, director de licencias e inspecciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que me haya sentado esta llamada. Manuel, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, don Joaquín, ¿cómo le va? A todo lado, gracias. Yo también, a ver, ¿tiene algún comentario sobre el tema de este centro comercial ahí pegadito al acueducto de Querétaro? Sí, en efecto, nos interesa quizás precisar algunas ideas. Como usted sabe, el Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene, por mandato de ley, la obligación de velar por la conservación de nuestro patrimonio, principalmente el arqueológico y el histórico, y desde ese punto de vista, el INA, no desde ahora, sino desde hace algunos años, podemos decir que desde siempre, ha estado muy preocupado y dándole seguimiento a lo que sucede alrededor del acueducto de Querétaro, el acueducto del siglo XVIII, una verdadera joya queretana y obviamente de nuestro país. Además, patrimonio, patrimonio de la humanidad, tengo entendido, ¿no? Así es. Forma parte de la zona que está inscrita en la lista de patrimonio mundial por la UNESCO y además tiene la denominación o estar dentro de la zona federal de monumentos que protege y regula el Instituto. Sí. Que me parece fundamental esa tarea. ¿Y entonces? Asimismo, bueno, el proyecto que se está desarrollando actualmente junto al acueducto o lo que se denomina calzada de los arcos, es un proyecto que ha estado bajo la lupa y el interés del Instituto desde hace muchos años. Es un proyecto que se ha revisado con cuidado. Vas a recordar como antecedentes que hace un par de años también se hizo una obra de ampliación de la calzada de los arcos, por debajo de la calzada de los arcos, y se verificó tanto por el ejecutante que era el gobierno del Estado de Querétaro y la parte normativa por parte del Instituto para asegurarnos que esas obras, todo lo que se haga cercano al acueducto, pues tenga medidas de seguridad muy especiales y que se garantice la protección y conservación del acueducto y todo lo que significa. De la misma manera, este proyecto de una especie de centro comercial con vivienda que se está desarrollando y que se denomina Barrio Santiago, en la ciudad de Querétaro, junto al acueducto, es un proyecto que pretende, por un lado, la construcción de algunas edificaciones, se le dice de planta nueva, pero al mismo tiempo implica y conlleva la conservación del claustro o el patio central, digamos, de lo que era la antigua hacienda de Carretas, una hacienda también muy importante para el patrimonio de Querétaro y que se ubicaba sobre lo que era el antiguo camino real de Querétaro. Esta hacienda forma parte del conjunto de este gran proyecto, denominado Barrio Santiago, y bueno, el proyecto por un lado implica el desarrollo de estos nuevos edificios, pero también, a petición del instituto, se han desarrollado proyectos ya más específicos para la conservación de la hacienda de Carretas, junto con muchas medidas de protección que requiere el acueducto, es decir, el instituto ha buscado tener una serie de análisis, de procesos que han llevado años, para asegurarnos y garantizar que el acueducto esté perfectamente bien revisado y que no haya ningún trabajo, ninguna obra de cualquier tipo que pueda afectar, afectar de alguna manera la estabilidad estructural del mismo acueducto. Mira, lo que me quiere decir Manuel Villarueva, el director de licencias e inspecciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que no está en peligro el acueducto con este enorme centro comercial pegadito, ¿no hay ningún riesgo? No tenemos ninguna información que nos manifieste tal peligro. Le insisto, estamos haciendo una serie de monitoreos con algunos equipos tecnológicos que se le exigieron al constructor y que fueron instalados con sumo cuidado sobre la estructura del acueducto, de tal manera que estos equipos pueden medir con un grado de precisión muy exacta, cualquier variación en la verticalidad o incluso las vibraciones que pudieran producirse derivadas de la obra. Y estos enormes sótanos que han hecho, bueno, estas oquedades inmensas, hasta cinco niveles de sótanos, ¿no ponen en peligro el acueducto? Se han hecho con mucho cuidado y el Instituto ha procurado tomar todas las medidas necesarias. Se autorizaron, mediante diferentes procesos de análisis, prácticamente cinco documentos y que permiten que el contratista o el desarrollador vaya haciendo algunos trabajos, entre ellos estas excavaciones controladas que usted menciona. Estas excavaciones se realizaron hace ya un par de años, se hicieron con cierto cuidado y al mismo tiempo se exigieron la realización de muros de contención diseñados exprofeso por especialistas en geotecnia que permitieran garantizar, pues no solamente lo que le interesa al constructor la estabilidad de su propio edificio, sino que también siguieran las restricciones que marca el INAH para garantizar la estabilidad del acueducto. Hasta el momento, esas excavaciones ya confinadas, de hecho ya se construyó ese sótano, es decir, ya no existe el hueco actualmente, ya está construido completamente. No tenemos evidencia en los registros de monitoreo que hemos realizado alguna situación de gravedad, pero aún así seguimos todos los días revisando con precisión lo que sucede ahí. Bien, pues vamos a darle seguimiento juntos, ¿le parece, Manuel? Sí, claro que sí, estamos muy pendientes, sobre todo sabemos que los habitantes de Querétaro siempre son personas muy interesadas en la conservación de su patrimonio y nos sumamos a eso, agradecemos el interés incluso de los periodistas que siempre tienden a avisarnos y darnos información de primera mano y nosotros haremos lo propio para garantizar que el acueducto pueda seguir durando cuando menos otros 300 años, que ya casi cumplen los 300, pues vamos a darle muchísimos años más de vida protegiéndolo. Que dure lo que ha durado el acueducto de Segovia, ¿no? Ojalá, ojalá, ¿verdad? El fabuloso acueducto romano, claro que sí. Gracias, Manuel, le mando un abrazo y le aprecio mucho la confianza de haberme contestado. Estamos asesores, don Joaquín. Igualmente, igualmente, Manuel, muchas gracias, Manuel Villarruel, director de licencias e inspecciones del INAH con el tema de ese centro comercial. Tenía que ser pegado al acueducto, ¿sí? Pero eso ya no es bronca de él, me refiero a lo que es tapar esa belleza que es el acueducto simbólico. El símbolo de Querétaro.